Vuelve Suerte De verdad que necesitas Que recuerde que las cosas Que se cuidan no se tiran de repente Si nunca te duele no te hará feliz Duele más tenerte que dejarte ir Prefiero un lo siento antes que no sentir No compensa siempre quedarse aquí huir De nada me espera imaginar de mí Me dijeron fui a por todo y fui a por ti Hasta que momento si se aprende Y hasta que momento se perderá el tiempo Solo por seguir